Hola, soy Josefa Sandoval y la nota de hoy se va a tratar sobre las votaciones sobre el centro de alumnos que se están realizando hoy 2 de mayo. Vamos con la nota. Las elecciones de este año tienen como candidatas a presidencia a las alumnas María José Larraín y Martina Saucedo. Los alumnos de todos los niveles darán su opinión a través de su derecho a voto. ¿Por qué crees que es importante votar? Para que haya democracia en el colegio, para que los niños se expresen, para que puedan jugar tranquilamente, para que lea libros, para que se desarrollen. Esta actividad en lo personal me gusta porque nos da la opción de elegir a nuestra candidata a candidato a presidencia del centro de alumnos. Y así aprendemos a votar como adultos. ¿Qué rol cumplen ustedes? Nosotros ayudamos a los niños decididos a votar, dirigimos esto, vamos a contar los votos para saber quién salió de presidente. Uno tiene que respetar la opinión del otro porque pueden haber dificultades entre dos compañeros y porque la opinión debe ser propia. Nosotros ayudamos a los niños a votar y, por ejemplo, yo hago que firmen y me encargo de que pongan sus huellas. ¿Cuál es la importancia de las elecciones dentro de la institución? Bueno, dentro de cualquier institución y sobre todo escolar hay que entender que los procesos de votación son parte de los ejes de convivencia escolar que se llama formación y vida ciudadana. Que generan en los estudiantes el deber cívico, que sepan lo que es votar en las elecciones y que quizás para la vida ellos entiendan que es todo un proceso necesario y que cuando ellos cumplen 18 años asistan a votar como corresponde. Bueno, la persona que salga electa obviamente puede tener un impacto en la convivencia escolar que se regula también por los mismos estudiantes porque ellos también solicitan una mejor convivencia y ellos también quieren una mejor convivencia dentro del colegio. ¿Qué opinas sobre este proceso de elección? Bueno, me parece un excelente trabajo, una excelente idea de los profesores que están a cargo. Muy bien organizado, los alumnos participaron en forma activa desde el prequín hasta el octavo año. Se notó interés, se notó deseos por votar como director a cargo del establecimiento. Uno siempre espera que la nueva directiva, que sean participantes siempre activos en cuanto a la disciplina, en cuanto a proponer ideas, en cuanto a tener opinión y que se note su presencia en forma continua. Los resultados de la votación dieron como presidenta electa a Martina Saucedo, con 279 votos, mientras que la lista B obtuvo 223. Esta fue la nota de hoy sobre las votaciones del Centro de Alumnos. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente nota.